Esta mañana fueron localizados los cuerpos semi-quemados de cuatro personas en el camino a La Noria, al cruce con el camino al Cerro del Gato, en el municipio de Tlaquepaque. Los cuerpos corresponden a dos mujeres y dos hombres de entre 18 y 20 años de edad. El agente del Ministerio Público informó que los cuatro cuerpos presentan huellas de violencia, impactos de arma de fuego, así como huellas de neumáticos de un vehículo que les pasó por encima. Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos. Autoridades trabajan en las investigaciones correspondientes. Milenio Noticias